Pese a las difíciles condiciones climáticas que se han presentado en las últimas horas en los municipios de Sarsal y La Victoria impidiendo el servicio de agua potable, ACUA haya dispuesto algunos carrotanques y continúa con las obras para restablecer el servicio. Las lluvias han seguido cayendo de manera reiterada, pero igual en horas de la madrugada no llovió allá en el sector del derrumbe y vamos a aprovechar con nuestros ingenieros y con los funcionarios que están allí de la Secretaría de Infraestructura para adecuar el área y puedan entrar nuestros operadores a procurar empalmar el tubo o la red matriz que lleva el agua a estos municipios. La idea es poder habilitar cuanto antes el servicio de agua potable en los municipios de Sarsal y La Victoria. Nosotros hemos contado con la oficina de gestión del riesgo del departamento para llegar allí con carrotanques y poder solucionar de manera muy parcial la situación por la cual están atravesando estos municipios en lo que tiene que ver con el servicio de acueductos.